El Sailor Moon Redraw Challenge consiste en redibujar este frame de Sailor Moon. Ahora, tengo un poco de miedo porque siento que este, para ser 2020, está de puta madre y que no sé si he mejorado siquiera. Pero igualmente, ese miedo no me debe frenar y yo quiero ver mi avance. Así que, vamos a hacer este reto. Es del bocetito, como que no quiere la cosa, así con un poco de miedo. Mis bocetos pasan por tantas correcciones que es que no me los tomo en serio ni yo, tío. Después, el dibujo queda luciendo totalmente diferente al boceto inicial. Vale, voy a borrar líneas innecesarias. Le he hecho pedazo de cabeza a un tío. Ya arreglaré luego las proporciones. Le he hecho la cabeza muy pequeña ahora. Esta cara le va a cambiar mucho, lo estoy viendo. Cuando empiece a renderizar, me refiero. Aquí está el tabique de la nariz, por lo tanto, parte de la ceja va a esconderse por ahí y no va a empezar exactamente igual, sino que se esconde un poquito por ahí. Es una forma guay de visibilizar el tabique sin hacerlo. La nariz se la hice como muy perspectiva frontal o desde abajo, pero tiene que ser más como desde arriba, por lo tanto, más así. Mirad, así comprobo yo qué ojo prefiero mejorar. Está este ojo y luego está este ojo. Creo que me gusta más este, pero este tampoco está mal, pero este, ofu, no sé. Estoy echando las pupilas un poquitín hacia como atrás porque estoy intentando seguir esta norma, entre comillas, de que el globo ocular, cuando está así de perfil, tal o lo que sea, el iris está aquí, ¿vale? Pero luego tiene la córnea que hace así, pero lo que es la pupila está en el iris aquí. Por lo tanto, cuando estás como dibujando un ojo así de perfil, la pupila no va aquí, sino que va por aquí. Y eso se aplica a que cuando lo estás haciendo a tres cuartos, al final estás haciendo como este volumen, ¿sabes? A la hora de hacer el pelito, como el pelo de anime es bastante tricky, como que las terminas haciendo todas iguales y haces así. Y esto hace que quede poco dinámico y te quede como con menos flow, por así decirlo. Entonces, hay que intentar que en lugar de que queden todas así, fijarse bien y hacer que una quede así, otra así, otra más grande, ¿sabes? Y hacerlo intentando hacerlo con gusto y con composición. Tengo que mejorar mucho este pelillo, pero bueno, no pasa nada. Intentaré hacerlo en una capa aparte, también te digo. Es que tengo que bloquear formas geométricas más grandes. Gente, que vayáis a hacerle la cosita esta de Selour Moon, que os veo venir las dos puntas estas. Recordad que irán unidas. O sea, si hacéis la línea así vertical, deberían estar este punto y esto en el mismo sitio, ¿vale? Me estoy rayando de que flipas con el flequillo y no debería, tío. Luego lo haré mejor. Por ahora simplemente voy a ir un poco freestyle. Es que quizá debería hacer la cabeza más grande por el hecho de que está en perspectiva y en el dibujo esa perspectiva se ve. Creo que así está más coherente. Aquí necesito poner el hombro este más pequeño y que esto vaya recto hacia abajo. Algo así. Y mi Selour Moon más grande también te digo que no le vendría mal. Tengo que ver cómo hago aquí el flequillito ya antes del coloreado. No sé yo si antes me gustaba más. Sí que es verdad que el pelo se veía más. Gente, siempre guardad copia de seguridad de versiones anteriores y tal porque puede llegar a ser bastante útil. Yo ahora voy a duplicar este grupo. Y ahora voy a probar a mezclar un flequillo con el otro. Tipo, aquí, quitarle este. A ver, creo que se entiende mejor que antes lo que es el pelo y tal. ¡Eh, que sí, eh! Vale. ¡Perfecto! Color, color ya. De momento voy a meter unos colores planos sin pensar en la paleta porque luego la paleta me la pensaré bien. Voy a seleccionar todo el dibujo para que haya una silueta seleccionada y sobre la que trabajar de forma más sencilla. Y ahora, una vez tengo la silueta esta, voy a poner colores planos. Para seleccionar los colores, un consejo es que no vayáis a lo oscuro directamente y que luego ya lo oscureceréis si hace falta para poder tener una mejor visión de la iluminación luego cuando os pongáis a sombrear y tal. Me gusta este color para el pelo, pero lo voy a poner un poquito más oscuro y más tirando de amarillo. Ahora, los ojos no les voy a hacer un blanco puro. No voy a poner este color para los ojos porque sería un poquito antinatural, por lo menos en mi estilo. Así que voy a hacerlo un poquito más grisáceo. Vale, el paliris los tiene azules muy intensos. Por ahora los voy a dejar así. Voy a juntar todas estas capas menos la última de color porque ahora lo que me gustaría hacer es o sea, a los colores de arriba le bajo opacidad para que así se vayan un poco más al tono naranjilla todos. El eyeliner negro y las pestañas negras porque destaca mucho. Sin embargo, hay zonas que las voy a hacer un poquito más rojitas con el aerógrafo como las que yo vea que destacan demasiado y no quiero que destaquen tanto o la nariz o como un poquito de los ojos también, ¿no? Pues queda lindo en realidad hacer así como el interior de los ojos para que no sea tan punzante como un color tan oscuro y a la vez hace que llame la atención más. No sé. Ahora sombras en una capa de multiplicar. Ahora necesito hacer unas cosillas como por ejemplo esta oreja para abajo la sombra de aquí que sea menos puntiaguda. Sí que es cierto. Estoy notando una cosa. Es que tiene el cuello muy largo. Le tengo que bajar la cabeza. Voy a meterle una capa de multiplicar. Mirad, gente, la diferencia de la iluminación. Está lindo. Voy a hacer algo ya que creo que necesita hacerse que es hacer que destaque la cara por encima del cuerpo tipo el cuerpo dejarlo un poquitín más oscuro y tal. I'm going to do something. Check this out. Duplico. Mapa de gradiente. Vamos a ver qué hacemos aquí. A ver, qué colores le pueden quedar bien con filtros y tal y hacer cositas en Sailor Moon ahora mismo. Y ahora lo pongo como en distintas capas. Ahora vuelvo a duplicar y esto lo combino porque me gusta el resultado pero solo que sea un pequeño tinte. Y ahora con las curvas voy a volver a oscurecerlo porque se me ha aclarado. La boca quizá la he hecho demasiado grande para lo que es este estilo. Ay, ya estáis mandando. Entiendo que tengáis envidia a mis dotes artísticas. O sea, qué lindo esto, Lau. Es precioso. Y esto. Ay, qué graciosa. Pero tío, me encanta la expresividad del boceto. Qué pasada, ¿no? Ay, qué chulo. Te ha salido genial el pelo. Me gustan estas líneas curvas de aquí. Y cómo has hecho el corazón tan marcado. Hace que destaque un montón. Te está lindísimo también. Me gusta cómo caen las coletas un montón. Está muy bonito, ¿eh? Y mira, así va el suyo con los colorcitos planos. Precioso también. Me gusta el pelo. Creo que es aquí lo que mejor te ha salido que flipa. O sea, está precioso. Los tirabuzoncitos, cómo te han salido. Qué valiente sombreando con grafito con la pereza que da eso, sinceramente. Está genial, Diego. Dios, está muy avanzada, Mixan, ¿eh? Buah, me encanta cómo has hecho aquí la luz del pelo y como estos mechoncitos destacan mucho en cuanto a formita. ¡Ey, qué guay! Me mola el estilo así todo desordenado que lleva. Lo hace bastante único y expresivo, sinceramente. Me parece súper curioso que hayas hecho el line art en gris y aún así se vea chulo. Bocetito de 45 minutos me gusta un montón. Este sí que tengo que pintarlo. Me alegro mucho, Karina, de que te hayas inspirado y te guste. Qué lindo que te ha salido el flequillo y el flow de las coletillas. ¡Hala! Este me parece súper único tu estilo. Qué chulo. Es un estilo muy tuyo que se nota que le has pulido mucho, tío. Qué lindo. Me gusta cómo le has hecho los brillitos. ¡Oh! Qué buen el flequillito. Está súper bien posicionado. Estoy contenta de que me registe. He mejorado mucho, así que muchas gracias, Kim. De nada. Qué lindito. También los colores. ¡Uh! Cómo mola este. Me gusta mucho. Lo lleva súper avanzado. Le vomito arcoiris. ¿Qué va? Yo no lo pienso. Está muy chuli. Al hacer fotos vi mil cosas mal. Este ha usado también así como azulito para el pelo. Está muy chulo ese. Ese detallito mola mucho. Anda, mira. Lo ha coloreado. Qué bonito. Dibujo. Ay, Dios. Habéis participado un montón, ¿no? Qué lindito el pelo. ¡Oh! Qué clean. Lindo, lindo. Vale, pues voy a empezar a dibujar. Hay muchas cosas que ahora veo mal del dibujo. Hay un cambio que le hice ya de antes, que es que antes tenía el flequillo así todo grande y yo se lo puse un poco más pequeño. Ahora, cambios que también le quiero hacer. Me acabo de fijar en que esto, echarlo como para adentro. Luego, también la nariz. Un poco para allá. No tanto. Bueno, ya la cambiaré si no me gusta, si esto es sencillo de cambiar. La barbilla, o sea, porque realmente ahora en la mitad de la cara la tengo aquí, pero la barbilla no está en la mitad, me refiero. Y también tengo que alinear esto mejor. Voy a ver si haciendo así. Y la boca también. La boca incluso... La boca de antes creo que me gustaba más, eso sí. Pero haciendo que esté un poco para el lado. Es que la boca no está en perspectiva, tío. Algo así. Y la nariz también. Si tapo este orificio más y este hago que se vea un poquito más, pues queda más a tres cuartos. Bueno, creo que voy a rehacer la nariz. Los labios creo que esto está peor. O sea, es que me gusta más antes. Creo que así. Lo voy a dejar así por ahora. La nariz al final creo que me ha salido guay. Creo que voy a hacer la boca de cero, tipo, a bocetarla, ¿sabes? Para ver si me puede salir mejor. Creo que esto ha mejorado. Quiero hacer una cosa. Y es, en la carita, darle un poquito de variación en cuanto a iluminación. Voy a seleccionar lo que es la carita. Y para empezar, en una capa de multiplicar con un aerógrafo, voy a oscurecerla un poquito en la zona de arriba. Y ahora, por aquí, la ilumino, pero con un color frío. ¿Qué debería hacer ahora? El pelo. Es que Sailor Moon no tiene la raíz. Rollo, mirad esta referencia que estoy mirando. Aquí le falta esta raíz, que aquí en su estilo queda bien, pero en mi estilo queda fatal y entonces me la tengo que inventar. Pero, jope, está siendo complicadito. Voy a poner un brillito. Eso siempre adorna muy rápido. A ver, voy a intentar difuminar cositas para que quede smooth como en la nariz y después marcar bordes. Y ahora, si marco los bordecillos, a lo mejor queda guay. A ver, voy a ver. Voy a modificar un poco el pelo con el licuar. Vale, un poquito de licuar a lo mejor en el flequillito para hacer el corazón más corazón. No estoy viendo bien la composición del pelo. Creo que lo debería trabajar en escala de grises, la verdad. Es que no tiene flow, tío. Tengo que rehacer el bocetillo del pelo, más o menos, diría yo. El flequillo en el dibujo de 2020 que hice, ¿cómo fue que lo hice, tío? Pues normal. Fue inteligente hacerlo de esta forma, porque no veas. Es que mi forma de hacer pelo realmente no es esta, porque estoy intentándolo hacer así. ¿Y si borro todo el pelo? Voy a hacer un boceto chiquito de un ejemplo de cómo le haría yo el pelo. ¿Ves? Yo no haría los pinchos así separados. Yo como que lo juntaría bastante más. Ha habido poco cambio, tío. Pero bueno. Gente, vamos a ver lo que enviasteis del reto. Lo he terminado. Qué linda iluminación. Un poco tarde, pero terminé. Hoy lo recito. Mi primer dibujo digital hecho en el celu con Ibis Paint. ¿Debo aprender a usar sus funciones? Pues vas muy bien, la verdad. Así quedó. Qué lindo Ichimochi. De nuevo, porque corregí algunas cosas. Qué bonito. Mucha diferencia desde el boceto. Y este es el de Gren. También muy lindo ha terminado. Bueno, no sé si está terminado. Supongo que sí, porque ya lo he firmado y todo. Está muy lindo. Supongo que este, este está terminado. Este también. Habéis terminado muchos ya. Mirad, gente. Que así va lo de Sailor Moon. Pero es que no estoy motivada, tío. Porque siento que me va a salir mal. En realidad estoy contenta porque hay mucha mejora desde el último. No es que esté mal con este dibujo. Lo que pasa es que no tengo ganas de seguirlo porque siento que la voy a cagar, tío. ¡Oh! Qué chulo. Qué guay animado. Me gustó mucho el reto. Pero siento que aprendí mucho haciendo esta ilustración. Oye, qué guay que hayas aprendido mientras la hacía. Eso es lo más importante de todo. Me agarró la inspiración y lo hice súper rápido. ¡Eh! Qué guay en tradicional. Me encantó el pelo. Os está saliendo muy bien a todos, ¿eh? ¡Oh! En acuarelas. Me gusta cuando lo hacéis en tradicional porque, no sé, está muy guay. Qué buen rendering. Este es mi primer reto. Espero hacer muchos más. Espero yo también que haga muchos más. ¡Qué chuli! Me gustan los colores moraditos. Ha salido guay el contraste naranja-morado. Mola. Pues estos son todos los que nos faltaban por ver. ¡Gracias!